Vamos a la calle, vamos a los coños, los coños Ven, corre, mira, un árbol, un árbol, hay un árbol Yuhuu, mira una tienda abierta, adiós autobús Un coche, un coche, adiós coche Y vamos, toma ya, preparado, listos, ya Nooo Una pregunta, Juan, ¿cómo has llevado tú la cuarentena? Regular, ¿no? ¿Te ha tocado currar, eh, que sí? Hola, chicos, ya se puede salir Así que le voy a decir a Laura que se salimos A ver qué dice Laura, hoy ya se puede salir ¿Nos vamos? Sí ¿Sabes qué toca ahora? ¿En qué? Vestirnos ¡Pin! ¡Tarán! Ahora ya solo faltan pelo, mascarilla Y... a la calle Y... a la calle Bueno, vamos a seguir preparándonos y nos vamos para la calle Sí ¿No? Que ya va siendo hora y apetece Que abra en la calle, que abra en la calle No sé Que un peinadito nos vendría bien Venga, te voy a peinar Vamos a peinarnos y salimos ¡Eh! ¡Choca! ¡Y guante no! ¡Choca! ¡Eh! ¡Choca! 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 ¿Estamos preparados? Ya estamos peinados, vestidos, mochilas, mascarillas Yo me voy a poner ahora la mía Y... nos vamos a dar una vuelta a ver qué tal está la cosa por ahí fuera Sí ¿No? Bueno, eso sí Lo importante es lo de salir Que es una horita Lo que nos dejan Intentar también no juntarte con gente Y también Así que si vosotros salís Y tenéis... Porque hay muchos padres que no son muy conscientes Pues vosotros tenéis que saber Que no tenéis que juntaros con los demás niños Porque todavía no se puede Y intentar que eso Que no os crucéis con mucha gente ¿Verdad o no? Y que es una horita No es salir Luego por la tarde salí otra vez Luego por la noche salí otra vez Así que vosotros que sois más responsables que algunos padres Vosotros lo vais a hacer bien seguro Y no llevar esos peluches Ni nada Eso es Te puedes llevar el patinete Pero luego lo limpias Sí O la bici ¿Sabes que estamos perdiendo tiempo aquí Sin salir a la calle? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Venga, sal! Acuérdate de no tocar nada No tocar nada ¿Qué importante? No tocar nada ¿Cómo? No tocar nada Muy bien ¿Y qué hago yo para abrir? ¿Cómo abro? A veces he vuelto con tres Da igual, tengo el gel Venga, corre Vamos, que tengo el gel ¿Dónde quieres ir primero? ¿Para allá o para allá? Para allá Pues venga, corre Turbo Cuidado, Laura Espera Como mola Uy, qué viento Y es que encima hace buen día Así que a correr Acuérdate Si te cruzas con otro niño Te cruzas de cera Ven, corre Mira ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Hay un árbol! ¿Has visto? Mira, arena Pero no se puede tocar por si acaso Pero mira, un árbol Un árbol ¿Los chavas de menos? Yo sí Sí Mira, una plazoleta Mira No veníamos aquí Sí, a que sí Lo que me hace gracia es aquí Mira, se ve tantas hojas por el suelo Mira, mira Que parece que aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo ¿A que sí? Sí ¿A que parece raro? Sí Pero en verdad está igual que en primavera Sí ¡Qué genial! ¡Cespe! Mira, Cespe Písalo, písalo Puede pisarlo Mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Cespe! Venga, mira Allí hay sol Allí hay sol ¿A que no? No Bueno, vamos a andar un buen rato Y así estiramos las piernas ¿No? ¿Andamos? Sí, y es que ahora cada vez nos cansamos más de no haber andado tanto De no haber hecho nada, que sí Sí Bueno, ¿quieres andar entonces? Sí Pues vamos Mira al nene ¡Hola! Había otro niño por ahí Sí Le podemos decir adiós así de lejos Sí Mira, otro niño ¡Adiós, niños! ¡Saluda a los niños! ¡Adiós! ¡Adiós! Hay que saludar A mí me gusta saludar a los niños Pero mola, porque los ves de lejos y le haces ¡Adiós! A mí me hace ilusión verlos ¿No te hace ilusión verlos? Sí Y decirles de lejos ¡Adiós! Pero mola ¡Corre! ¡Salta! ¡Haz lo que quieras! Mira, hemos salido la hora Que menos gente hay Que es la hora de comer Porque así no nos cruzamos con mucha gente Así que la mejor hora para salir Pues era esa La de comer Que sabíamos que no había nadie ¡Corre! 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 ¡Corre la rampa! ¡Sin caerte! ¡Corre! ¡Laura! Ven, ¿quiere decir algo ahí? Sí ¿Qué? Por fin saliendo ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa o no? Sí Te va el corazón a mil ¡Te va el corazón a mil! ¡Yuhu! Mira, Laura, cómo está todo ¿Sabes qué es lo que mola? ¿Eso? Mira ¡Corre! Coronavirus Por lo que cae de los árboles Cae polen Hay un montón de polen Cayendo Mira A ver si se aprecia Esto es muy bueno para los asmáticos También Con truco Ven Ven Mira Preparado ¡Listos ya! ¡Noooo! Mira, tenemos hasta pulseras de cerrola aquí Pero no se las podemos dar a nadie Mira que chula A menos que se las tiremos Mira ¡Ey! Espera Sujetala por ahí A menos que las tiremos Mira ¿Dónde está? Aquí Mira que chula Sarola aquí Pero no se las vamos a tirar así de lejos Toma, desinfectala y cógetela y te la pone Está todo desierto Sí Es que hemos cogido la mejor hora Mira La hora de comer es la mejor hora Eso sí, nos suena un poquito la tripilla ¿A que sí? Yo tengo hambre Pero no importa Pero luego merendamos Mira, Laura Una parte natural ¡Sí! Mira, chicos Hemos encontrado una parte natural gigante Mira que grande ¡Oh! Para fotos Tumblr ¡Yujú! Mira, una tienda abierta ¡Guau! ¡Un autobús! ¡Adiós, autobús! ¡Hola, tienda! Y hola a las cosas Tienes que decir hola a las cosas Hola, vasitos de cerámica Hola ¿Qué tal estáis? Muy aburridos ¿Qué tal habéis llevado a la cuarentena? ¿La habéis llevado bien? Pues yo lo he llevado un poquito mal, ¿sabes? Cómo me gusta que hablen las cosas inanimadas Como en Disney Como en Disney Mira, Laura Mira, Laura Como no podemos ver a la abuela ¡Sí! ¡Adiós, autobús! ¿Qué? ¿Quieres que la llevemos al timbre? Le decimos que se ha sumado al balcón ¡Vale! Y le decimos ¡Adiós, abuela! ¡Vale! Llamando a la... A la abuela Vamos a llamarla ¿No? Sí, sí, sí ¡Hola! ¡Hola, abuela! Ya hemos saludado a la abuela Sí, ya la hemos saludado Sí Hemos dicho ¡Hola, abuela! Y ahora le hemos dicho ¡Adiós, abuela! ¡Mira un parque! Prohibidísimo Prohibidísimo total Bueno, pero por la arena Podemos andar, ¿no? No, por la arena Podremos andar Sí, pero yo... Puedes hasta correr Mira, corre Turbo ¿Qué te ha pasado? Que está precintado ¿El qué? Está precintado Sí, mira, le han precintado todo Pero me parece perfecto Para que los niños no entren Sí, sí, para que los niños no... ¿A que parece raro Que esté todo cerrado así Con cinta? Sí Y mira, de la policía y todo Sí, Policía Nacional Sí ¡Adiós, parque! Bueno, hola, parque Hola, parque Adiós, parque Venga, seguimos andando Me montaría en fin, parque Pero no puedo Mira, Laura, cosas verdes El cielo azul, pájaros Pío, pío ¿Tiene frío o calor? Bueno, el sonido de los pájaros Lo teníamos siempre Sí, bueno, en casa hay pájaros Y de los perros Y en casa es... Pi, 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 pi Pi, 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 pi ¡Una fuente! ¡Una fuente! Mira, una fuente Venga, un salto Toma ya Mira el agua, mira el agua Agua tóxica No tocas ¿La toco? No ¿La toco? No ¿La toco? No 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 se puede tocar nada Mira, mira, cosas verdes Cómo mola, ¿eh? Bueno, chicos Nosotros vamos a dar una vueltecita Vamos a andar un poco Un coche ¡Un coche! ¡Adiós, coche! Y vamos a ir para casa Qué importante No tenéis que tener miedo a salir Lo único que tenéis es protección No tocar nada Lavártelas antes de salir Y cuando llegues a casa ¿Verdad? Y si tocas algo Lavártelas el tiro Eso es Nosotros, por ejemplo En cuanto lleguemos A la ducha Con ropa y todo Pero no hay que tener miedo a salir Tenéis que disfrutar Y tenéis que tocar Ver el sol Tocar no Tocar no Tocar caca Tocar tú no Tocar el sol Tocar el sol Espero que te dé un poco de solecito No voy a tocar el sol Espero que te dé un poco de solecito Sí Sí Tocar no Así que nada Guardar las distancias Pasarlo bien Y disfrutar de esto Del aire De salir De andar Sobre todo de andar Y no entrar en tiendas Eso, en tiendas No, la otra encerra Y no cruzarte con mucha gente ¿Verdad? Sí Bueno, chicos No olvidéis Dar like Y suscribiros al canal Adiós Acordaros Tenéis mucho cuidado Pero tenéis que salir ¿Vale? Tenéis que disfrutar Sí Que se me salga la nariz Que se me salga la nariz La última carrera La última Preparados ¿Listos? Ya Corre Corre Uy El médico El centro médico Chus, chus Vente para acá Fus, fus Fuera, fuera Eso caca Me lo estoy Me lo estoy Me lo estoy Me lo estoy A ver Otros dos parques Precintados Sí, otros dos parques Hola parque Dentro de poco Estaremos ahí jugando Ya lo veréis ¿A que sí? Sí Corre Vamos a andar rapidito Solo falta ir al colegio Y decir Hola colega Paso rápido Paso rápido Mira aquí hay más verde Hola verde Nos he echado de menos verde Mira creció todo un poquito Mira está un poquito dejado Está un poquito a la mano de Dios Sí Los bancos Nos sentamos ¿Para qué? Si llevamos todo el día sentado en casa Sí Ahora toca andar No puedo sentarme No Ahora toca andar Mira Una foto tumblr de esa Sí Una foto guay He visto yo antes un diente de león Sí, pero en otro lado A que sí No lo cogeríamos ¿El qué? El diente de león No, no vamos a tocarlo ¿A que no? No, mejor no Digo así Un palo Quiero coger ese palo No puedes ¿Por qué no? Déjame cogerlo Déjame coger Déjame coger el palo No No Vale No No me quieres ni nada Sí te quiero Solo que no se puede coger nada Sí te quiero Pero es que no se puede coger nada No se puede coger nada Un palo Bueno, venga, vale Bueno, dicen que hay que tener distancia social Que eso es típico Pero una pregunta ¿Se podría tener distancia social con este? Bueno, no tocarlo mucho Porque seguro que más gente se ha acercado Una pregunta Juan ¿Cómo ha llevado tú la cuarentena? Regular, ¿no? ¿Te ha tocado currada que sí? Claro, barriendo Barriendo, Juan ¿No? Pues muchas gracias por barrir, Juan Mira un pino Mira, es Navidad Mira, un pino de Navidad Cámara, enfoca El pino Vamos a ponerle adorno Corre 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 No puedo Juan No puedo Y ese correr Juan No puedo Soy Laura corriendo No puedo No puedo Venga, por aquí ¿Por dónde cogemos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A por el colegio No, al colegio no Al colegio no Caca Adiós, Juan Adiós, Juan Gracias, ¿eh? Por tu ayuda Ha sido muy más gente Hace gracia porque estamos en Madrid Y la gente no está acostumbrada a decirse hola Aunque no se conozcan Pues yo voy diciéndole hola a todo el mundo Tú sabes la alegría que me da mi vida, gente De lejos, de lejos Eso sí, de lejos Hola Y que pase por allí Por allí Y diga hola Ya está Un mínimo, ¿no? Un mínimo Claro ¿Y no te gusta decir hola de lejos? ¿Adiós? Sí Por ejemplo, allí en Cade había un tren Que tú te montabas y pasabas por la calle Y todo el rato era ¡Adiós! Sí, sí ¿A que sí? Sí Qué pesados somos Dar un buen paseíto Sí Ya vamos de recogida para casa Sí Mira, hay un señor ahí Le decimos hola Vale Bueno, lo que sí te he notado un montón Es que Laura se cansa antes La verdad se está cansando un poquito rápido hoy ¿Te cansa? Es que estamos andando así Pero es que hace mucho que no anda Estoy cansada Claro, anda en casa y corre Pero no es lo mismo Y anda Mira chicos Esto es algo que nuestra generación Bueno, vuestra generación Y vamos a esperar que viera ¡Un chino cerrado! Una tienda de todas cien cerrados ¿A que es raro? Sí Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Corre Quitarse Eso de los zapatos En la puerta En la puerta Corre Quédate Ahí, quédate ahí Quédate ahí Zapatos fuera Zapatos fuera Puerta Ve para el baño No entiendes la luz Ve para el baño Corre Ahora Lo primero Mano Mano Y vétala bien Hola perros Ya hemos llegado Mascarilla afuera Y esta ya la basura Está como diciendo Esta la basura Esta la basura Y yo ahora me lavo las manos Comen los deditos Las uñas Comen las uñas Así Bueno, ¿te ha gustado la experiencia o no? Sí Ibas un poquito asustadillas Pero no hay que tener miedo ¿A que no? No Hay que salir Hay que acostumbrarse a salir poquito a poco ¿Vale o no? Vale Bueno chicos Ya hemos dado la vueltecita Sí Uf, la mascarilla la verdad es que Jaleo Ya estamos aquí Ya estamos bien Y Ya hemos llegado Y ya hemos llegado Así que nada Ahora ¿Qué vamos a hacer? A la ducha A la ducha A la ducha Adiós Adiós Hay que salir y estar contento Y que te dé el solecito Y no tener miedo Sí Simplemente hay que tener Respeto Sí Y seguridad Y cuidadito Si te voles Buscame en Youtube Yo te amigaré Pero te amigaré Si no puedo Para ti Y mi única razón Es entretener Que no pases Ni te quedes Junto a mí Y El Salud Aquí Con nuestros Víos Podrían Comentar Déjate Llevar Yo te amigaré Y Volaré Buscó La Imaginación La Imaginación Si Estás triste Búscame en Youtube Yo te animaré Yo te arreglaré Haciendo juegos Para ti Mi única ilusión Es entretener Que lo pases Bien Y te quedes Junto a mí En Sarola Aquí Sarola Aquí Mi única ilusión Nunca Es entretener